Y empiezan a surgir unas informaciones sobre un virus en China. Y se empieza a oír el nombre de la ciudad de Wuhan. Ya uno pensaba en que sí, venía una pandemia. Y de un punto a otro cuando nos percatamos, el COVID ya estaba en el país. Hubo un momento en que decíamos, o sea, no podemos más. Era muy difícil. Sabíamos que decisiones iban a impactar vidas. Y eso nos tomó de sorpresa al mundo en general. El primer día de vacunación fue una fila de más de 300 compañeros porque todos querían vacunarse el primer día. Nadie estaba preparado para esto. Lo primero fue el entendimiento de que las cosas estaban cambiando, iban a cambiar radicalmente. O sea, ya no podía ser el gobierno en su quehacer normal. Teníamos que prepararnos para una emergencia sanitaria. Teníamos que prepararnos para algo desconocido. Nos llenó de una enorme incertidumbre en ese momento. Realmente fueron noches de poco dormir y mucha ansiedad. Pero eso es lo que nos motivaba a realmente redoblar esfuerzos en prepararnos para lo que se venía. Y el suspenso de cuando iba a tocarle a Costa Rica su primer caso era lo que tenía en vilo al país. No sabíamos realmente a qué nos íbamos a enfrentar. Creo que no teníamos la perspectiva de lo que era esto y si realmente todos estábamos capacitados para afrontar esto. Yo decía, seguro la gente que la edad es porque no se cuida. Y uno ve que ahí no es porque se cuiden o no, es porque ya realmente la enfermedad estaba distanciada por todo lado. Por más cuidado, por más todo, llegó. Esa mañana me llamó don Daniel y me dijo, me confirmó. Me dijo, presidente, ya se identificó el primer caso en Costa Rica. De ahí tuvimos una sesión de trabajo en el propio Ministerio de Salud. Varios de los jerarcas viendo los temas tanto de lo de salud como los temas económicos. Porque ya empezaba a vislumbrarse lo que iba a pasar. Y ese mismo día hicimos el anuncio al país. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de... Ese 6 de marzo fue una fecha de, pues, simplemente de confirmar algo que ya sabíamos que iba a ocurrir. No era como diciendo, ahora sí, ¿qué hacemos? No, no. Simplemente ya estábamos preparándonos para eso. Y, pues, teníamos que seguir sobre la dinámica de lo que podíamos trabajar. Lo que necesitábamos era tiempo. Teníamos que comprarnos tiempo en Costa Rica para aprender sobre este nuevo enemigo, para preparar infraestructura, para equiparnos en todos los sentidos, de equipo de protección personal, equipo duradero para atender pacientes, insumos para atender estas patologías. Empezamos a gestionar que nos enviaran insumos de médicos que teníamos necesidad en el país, de los cuales teníamos escasez y, en general, no teníamos la cantidad suficiente. Llegaron vuelos, llegaron aviones de algunos países, cargamentos de otros, en los cuales nos daban de todo lo que necesitábamos, mascarillas. Ustedes se acuerdan que al principio, cuando estábamos en Costa Rica, mascarillas, entonces no teníamos la gran cantidad que requeríamos. Caretas, cabachas, batas de protección, lavamanos, hospitales de campaña, insumos en general para poder afrontar la pandemia. Todos creo que estábamos demasiado asustados, porque, wow, era el primer paciente positivo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar. Había mucho temor al ingresar a ese aislamiento, al recibirlo, y fue un poco caótico ese primer ingreso. Creo que el miedo influye mucho. Tempranamente nosotros medimos el impacto de lo que podría generarse y también vimos que no teníamos forma de enfrentar la situación de emergencia si no era mediante el mecanismo de excepción que prevé el estado de emergencia que puede declarar el Poder Ejecutivo por recomendación de la CNE y que la CNE administra a partir del Fondo Nacional de Emergencia. Yo les pedí que hiciéramos algo que no es usual, pero que en la firma del decreto, que antes de la firma entonáramos el himno nacional, y lo recuerdo bien, porque es lo más cercano a lo que Costa Rica se ha enfrentado en muchas décadas, a algo parecido como un conflicto, no bélico, pero sí tenía algunas características. Era un acto simbólico, decirle aquí estamos juntos, este es nuestro país, nuestra patria, y vamos a afrontar este combate contra usted de la forma más seria, de la forma más responsable. Era una forma también de decir, bueno, no nos vamos a dejar, Costa Rica tiene un sistema de salud sólido, tiene gente educada, tenemos en realidad muchísimas cualidades que yo creo que en medio de la pandemia han salido a flotar. Esos trabajadores son un tesoro nacional. Estaban motivados, tenían una enorme mística de atender y servirle a todos los usuarios que lo ocuparan en esta pandemia. La preocupación fue bastante, porque, bueno, ella que estaba, como decían, en el ojo del huracán, porque ella, digamos, la llamaron de SIACO, estuvo en el SIACO año y medio, y en el momento que ella me dijo, mami, me llamaron al SIACO, me voy de la casa, dice, porque yo tengo que cuidarlos a ustedes, yo no los puedo exponer a este virus o a cualquier enfermedad, cualquier infección. El mundo cerró, básicamente. Cerraron las fronteras, las líneas aéreas dejaron de funcionar, y teníamos costarricenses en todos los rincones del mundo. En realidad, en países y en lugares en los que teníamos embajadas y consulados, y en otros países y lugares en que no teníamos. Al final, logramos dar asistencia consular humanitaria a 9.225 personas, aproximadamente un cuarto por ciento de la capacidad del Estadio Nacional. En esta enfermedad, el vector quien lleva el virus es el ser humano, y entonces las medidas tienen que ir orientadas a reducir la movilidad, la concentración de personas en un sitio, las aglomeraciones, y eso, por supuesto, tiene un efecto secundario, llamámoslo así, un coletazo en la economía del país. Así que había que hacer ese balance en el primer momento. Por lo tanto, la meta siempre fue tener la capacidad instalada para atender a la mayor cantidad posible de personas que enfermen. Por eso, las medidas iniciales de mitigación, mediante restricciones a la movilidad o a la aglomeración de personas fueron las más fuertes. En un primer momento, la recomendación que usó el mundo en Cuenta Costa Rica fue la de quédate en casa. Y eso, en su momento, tuvo un efecto para detener los contagios, pero también esta recomendación global tuvo el efecto de afectar muchas actividades económicas y mucha gente decía yo no me puedo quedar en casa, yo tengo que trabajar. En este sentido, hemos lanzado a partir de este momento una plataforma virtual. Es una plataforma que ha sido diseñada de una manera sencilla para el usuario y que nos permita identificar a razón de la autogestión que eran las personas afectadas y a partir de ese momento poder colocar los apoyos que estarían contemplándose en este plan Proteger. No ha sido fácil. Yo creo que ningún país la ha tenido fácil en ese sentido. Todos han vivido momentos de mayor angustia y claro que al final cuando hemos tenido las olas pandémicas en su momento más fuerte, pues de ahí ha sido donde hemos visto justamente se ha puesto a prueba todo el sistema de salud. Y eso nos compró el tiempo para precisamente terminar obras de infraestructura muy importantes e indispensables en atender esta pandemia como lo fue la reconversión de Cenare a Seaco en tiempo récord. Eso se hizo en pocos días. Terminar la obra de Torre Este del Calderón Guardia y la nueva torre del Hospital México que también entró en funcionamiento en pleno pico de casos por el COVID-19. ¿Qué es lo que se ha hecho? Uno de mis hijos salió contagiado. Nos encerramos todos. O sea, nos encerramos. Habían días que yo le decía, no, José, todo va a estar bien. Habían días que él amanecía bien, hay días que salió un poquito más. Para mí fue muy impactante porque él me dice, mami, es que el compañero que me contagió falleció. De hecho, le mandaron los videos del funeral y todo y yo decía, Dios mío, lo mismo que le puede pasar, le pasó al Señor, le puede pasar a mi hijo. ¿Verdad? Lo único que yo hacía era pedirle a Dios que él se restableciera bien y que saliera del virus. Hubo un momento y creo que no solo lo vivo yo, o sea, lo vivimos en general y no solo personal SEACO, sino personal a nivel de la caja, donde ya estábamos agotados, tanto físicamente como emocionalmente. Ya hubo un momento en que decíamos, ya no podemos más. Era muy difícil. Yo supe lo que fue ver a mi hija llorar, llorar por los pacientes, venir con esa tristeza. A pesar de que no contaba nada, yo vi a la tristeza y la preocupación de ella. Hicimos un ejercicio de constante comunicación con la ciudadanía, particularmente con la comunicación en conferencia de prensa diaria para hacer ver los números de casos, para ver hospitalizaciones. Poco a poco fue lamentablemente falleciendo personas. Y había que educar a todo el país de lo que íbamos aprendiendo sobre este virus, pero también comunicar realidades que a veces eran difíciles de comunicar. En algún momento estuvimos en una cruzada de más de 100 días seguidos, continuos, sábados y domingos incluidos, de estar en conferencias de prensa, transmitiéndole a la población toda esta información. Hay momentos en donde uno se ponía frente a ese podio con esa música de las conferencias de prensa y las piernas le hacen así y uno dice, suda. Y dice, y ahora sí, lo que yo pueda decir aquí perfectamente puede cambiar la dinámica de lo que estamos viviendo para bien o para mal. Muy buenas tardes, buenas tardes colegas de la conferencia. Pero eso generó credibilidad de que aún las noticias difíciles y duras de comunicar las íbamos a compartir con todo el país porque necesitábamos que todo el país estuviera a bordo entendiendo la gravedad de lo que estábamos enfrentando. Estaban ávidos de información, estaban con una sed de tener, bueno, ¿qué está pasando? ¿cómo está esto? ¿cómo está el otro tema? Y tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Fue algo, bueno, yo creo que en ese momento la población también entendió que era muy importante esa comunicación más directa, más cercana con ellos a través de los canales de comunicación que teníamos. fue realmente motivo de orgullo nacional ver a toda la institucionalidad costarricense trabajando conjuntamente de una forma coordinada para enfrentar este enemigo común con una estrategia todo país. Durante la pandemia la respuesta fue de de todas y de todos según su responsabilidad y eso se vio mucho en el trabajo. Tuvo que trabajar el Ministerio de Educación y el CNP para la distribución de alimentos para hacerlos llegar a los estudiantes sobre todo con sus pensiones de clases la FANAL a producir más alcohol para ponerlo a disposición del país. El Ministerio de Justicia tuvo que hacer protocolos especiales para proteger a los privados de libertad y que no hubiese grandes brotes en las cárceles por ejemplo lo cual nunca dichosamente ocurrió o también privados de libertad que se pusieron a hacer equipo de protección el INAH la Universidad de Costa Rica otras universidades se pusieron a hacer mascarillas u otros aditamentos de protección el sector privado empezó a ayudar sobre todo por ejemplo con las campañas que se hicieron de solidaridad. Esto ha sido una construcción conjunta yo veo la parte académica la parte del sector productivo los poderes de la república los diferentes poderes como todos empujando tratando de soplar esa vela para llegar hacia el otro puerto pero solo así se puede aquí se vio el trabajo con los gobiernos locales se vio comunidades que se organizaron contra el COVID las comunidades desde su perspectiva más en el terreno el contacto directo con los vecinos y todo se pudieron organizar hasta incluso comunidades es un ejemplo de cómo nosotros como costarricenses vale la pena que pensemos eso cómo frente a algo tan difícil con el esfuerzo de tantas personas logramos salir adelante la historia de cómo llegaron las vacunas a Costa Rica es una también creo que de éxito y una muestra del talento de las y los costarricenses requirió una participación de múltiples actores el carácter científico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología el carácter rector del Ministerio de Salud en articulación con la Caja Costarricense de Seguro Social que era a quien le correspondía el reto de aplicar la mayor cantidad de vacunas y llegamos a un momento donde la principal pregunta es qué vamos a comprar y cómo lo vamos a comprar cuestión de un año menos de un año casi que ya estaba la vacuna y mucha gente decía bueno pero esa vacuna yo me acuerdo cuando llegaron aquí las primeras vacunas y hubo mucha emoción en el pueblo de saber que algo tan duro como lo que estábamos pasando ya tenía una ventana de salida con esas vacunas y eso siempre ha sido importante porque son vacunas que hemos en todo momento hemos indicado pasaron por todas las pruebas necesarias rigurosas de nivel científico que sí se obtuvieron en un tiempo récord es cierto pero enhorabuena porque estábamos viviendo un momento dificilísimo que nos tenía contra las cuerdas y que pues eso era un aliciente enorme y fue así como Costa Rica el 23 de diciembre se convirtió en el séptimo país del mundo en recibir vacunas el séptimo del mundo esperanza es lo que uno siente y para mí la imagen de ese avión aterrizando incluso cuando en la aplicación se ve que el vuelo ya está en cielo costarricense uno siente una alegría inmensa de saber que hay esperanza ok esto ya empieza a marcar un hito un hito de que esto es una posibilidad muy grande que tenemos y que así va a ser de ir fortaleciendo la inmunidad en la población realmente fue un momento de muchísima alegría estábamos obteniendo una arma nueva en esta guerra que eran las vacunas esto era algo que iba a poder doblar la curva eventualmente necesitamos suficientes dosis y eso fue todo un reto a lo largo del año el 24 de diciembre son fechas que nunca se me van a olvidar el 24 de diciembre del 2020 empezamos con la vacunación en el país siendo Costa Rica el tercer país a nivel de América Latina y el sexto a nivel del mundo en empezar con la vacunación estar la vacuna en el país y al día siguiente había que empezar a aplicar entonces la capacitación fue muy rápida pero todos estábamos muy esperanzados y estábamos muy anuentes a participar siempre en el proceso porque queríamos que todos estuviéramos vacunados lo más pronto posible queríamos como les decía vacunar ojalá a toda la población en 3, 4 meses y que todos estuvieran con sus dos dosis en poquito tiempo pero no era la realidad de los contratos lo que nos decían las compañías farmacéuticas de ahí sí todo el mundo nos está pidiendo vacuna entonces teníamos que esperar justamente mes con mes los arribos semana con semana más bien para ir viendo cómo iba llegando la vacuna paulatinamente y en ese momento yo me acuerdo mucha presión mucha gente quería tener la vacuna ya querían vacunarse ya tenemos abiertos vacunatorios en todo el territorio nacional están llevando dosis a domicilio están llegando a caballo están entrando en territorios indígenas están usando motocicletas los equipos de los CEBAIS cubren todo el país y realmente me dan escalofridos ver estas imágenes del orgullo que siento por esa fuerza de bien que son los trabajadores de la caja y no podría estar más orgulloso de ese personal saber hoy que tenemos suficientes vacunas para proteger a la población saber que corrimos también para tener las vacunas de protección de los niños hoy estamos vacunando a niños y niñas de 5 a 11 años todo eso hecho para proteger a un país y a su familia eso me hace sentir muy orgulloso Costa Rica la gente que venía a vacunarse en realidad venía muy agradecida solo agradecida la gente venía muy feliz venía muy contenta se percibía ese aire como de salvación como que ya tenemos la vacuna gracias a Dios vamos a salir de esto esta pandemia la vamos a pasar yo sí veo como una luz al final del túnel ante esta situación pandemia y cae recalcar nuevamente que las vacunas sí son eficaces y que sí nos ayudan nosotros recibimos en cooperación internacional entre vacunas e insumos médicos prácticamente 54 millones de dólares gracias a las gestiones de cooperación internacional esta donación ayudará a las autoridades costarricenses a acelerar su esfuerzo de vacunación que esta es una de las más fuertes en la América Latina así que esperamos que esto sea un impulso fundamental a ese proceso de vacunación que de manera tan ejemplar ha llevado a cabo Costa Rica y celebrarla de una manera muy concreta con una donación de vacunas cuando entramos a tener más vacunas cuando la cantidad disponible de dosis es mayor y entramos en esas vacunaciones masivas cuando empezamos a ver filas vamos a ver uno se asusta de la fila porque uno quisiera que no haya fila pero pero ahí hay un hay sentimientos encontrados porque uno dice ojalá no hubiera fila pero qué linda se ve esa fila donde el sector privado los centros comerciales distintos locales se ponían a disposición para ampliar los vacunatorios y trabajaban mano a mano codo a codo con las autoridades de salud y de la caja y así lográbamos vacunar a muchísimas personas en un esfuerzo de proteger la mayor cantidad de vidas y ver todo ese esfuerzo que se hizo para cuidar gente es muy satisfactorio demuestra el poder de movilización que tenía la institucionalidad del país y la caja como ente ejecutor en esa campaña de vacunación es algo que nunca se ha hecho es histórico y realmente demuestra lo que se puede hacer cuando cuando tenemos que hacerlo tenemos un increíble sistema que nos ampara y que nos da una protección gratuita además a toda la población verdad no me cabe la alegría en mi corazón se me salían las lágrimas cuando me estaban poniendo la vacuna y me dice el enfermero que te está doliendo y yo no es la emoción que siento de estar en este momento protegida contra el COVID-19 y eso la gente no lo entiende me sentí muy bien y gracias al hospital por ponerme la vacuna y sí no lo olio tanto como esperaba pero sí estuvo muy bien ya van a estar protegidos y todo verdad es ahora que van a tener los clases presenciales entonces está uno más tranquilo y todo y hoy somos uno de los países con mayor vacunación incluso superamos a muchos países desarrollados en vacunación con esquema completo e incluso con la tercera dosis de los de los vacunas y de los de los vacunas de los claro que siempre hay grupos antivacunas siempre y hay grupos antitodo que están en contra de lo que ya incluso la misma ciencia ha dicho que es lo que está probado pero lo importante es ver más bien cómo hay una respuesta favorable de la población cómo más bien los papás la gran mayoría corren para proteger a sus niños cómo han corrido para proteger también a sus papás a sus abuelos a sus tíos a sus adultos mayores cómo ellos mismos se han ido protegiendo eso es lo que permite contar con esas más de 4 millones de personas vacunadas con una dosis y que vamos por más la verdad es que me enorgullece saber que fui parte de la historia de SEACO o parte de la historia de ese personal de batalla que estuvo en primera línea que ayudó a muchísimos pacientes que estuvo ahí o sea que a pesar del miedo a pesar de la frustración que se vivió en algún momento de que fue algo totalmente nuevo me siento muy orgullosa de ser parte del personal que hasta la fecha sigue sigue en pie de guerra ante esta pandemia salgamos adelante tenemos que ser valientes fuertes y aquí eso va mucho como en la mente diría yo eso es muy mental depende de lo que uno piense así se va a sentir y poco a poco salimos del COVID y el país yo sé que poco a poco va a avanzar todo tiene que volver algún día tal vez no un día muy lejano va a volver todo a la normalidad generalmente en Costa Rica en el exterior lo quieren muchísimo muchísimo a donde uno vaya siempre le dicen ah Costa Rica un país de paz un país de democracia un país de derechos humanos un país que ama la naturaleza sostenible esa es la imagen que Costa Rica tiene en el exterior a donde uno vaya siempre lo vinculan con eso y ahora puedo decir que hemos agregado una cosa más que bien manejaron la pandemia hoy en el 2022 yo no puedo ya diferenciar entre los actores principales de la toma de decisiones y la población yo creo que somos un equipo un país que enfrentó la pandemia Costa Rica también creo que ha demostrado que es un país pequeño pero bien organizado educado en su población y que fue un esfuerzo todo país eso tenemos que seguirlo potenciando eso nos puede llevar yo creo que nos ha llevado a diferenciarnos a nivel mundial pero si seguimos trabajando así potenciando todas esas fortalezas que tenemos como sociedad podemos llegar muchísimo más lejos y hacer una Costa Rica que se puede completamente despegar a niveles que nunca antes hubiéramos soñado ahora que lo veo a dos años atrás ya con alguna distancia con vacunación tan avanzada y con reducción de casos si me puedo pensar de que en verdad fueron tiempos extraordinarios tiempos muy difíciles de muchas decisiones de muchos sacrificios de mucho de mucho que hacer en muchos campos no solo en los hospitalarios sino en las decisiones administrativas de presupuesto de ayudas sociales de repartición de alimentos se hizo tantas acciones que viéndolo hacia atrás si incluso uno uno se impresiona pero pero también me siento muy contento muy orgulloso de Costa Rica y de las y los costarricenses de Costa Rica Gracias por ver el video.